No sabes como esperaba este momento Sentir de cerca tu cuerpo y tu aliento Verte otra vez sonreír Y volver a hacértelo muy lento Será por la locura hasta que siento Que me levanto y te cedo mi asiento Solo para verte otra vez reír Y volver a hacértelo muy lento No sabes como esperaba este momento De verdad que no te miento Si es que cuando estoy contigo se me para el tiempo Dejamos de lado el aburrimiento Saquemos a flote los sentimientos Dame razones pa' que me gusten estos momentos No sabes como esperaba este momento Meterla adentro y hacerlo muy lento No sabes como esperaba este momento Sentir de cerca tu cuerpo y tu aliento Y volver a hacértelo muy lento Será por la locura hasta que siento No sabes como esperaba este momento Tu sonrisa es mi única medicina Todo se nubla si me trepas encima Con tus ojos me subes la autoestima Como quieres que no te haga rima Si tú solo me mimas Tu mirada es la que me anima Entre tú y yo intensidad máxima Distancia mínima Me gusta arrimarme No dudes en llamarme No perdemos en alguna parte Piénsalo suena bien o que Desnudarme, desnudarte Así que súbele, súbele que te quiero ver Dame de tu veneno que lo quiero beber Es lo que a mi me sacia No soy mujer Será que me enloquece tu forma de ser Pensando en ti, viviendo por ti Si no estás pegadita a mi me quiero morir Eres como mi aliento Mi gana de vivir Tu presencia da color a mi día gris Ay, si tú la vieras bailar Te advierto que te puedes hipnotizar Poner a temblar Desmayar después de fallar Es muy fácil caer en la malla y te atrapa Te detapa la trampa y te remata Ella no se achanta pa' mover la chapa Parece que te va a estallar la patata Porque ella no se achanta pa' mover la chapa Va, va, para arriba y para abajo Ella siempre está metida en el ajo Pégame un toque y bajo Cafetito en el rincón Con un chico guapo y majo Y es que si es pa' verte yo cojo la tajo Porque a tu lado cuando me relajo Con una mirada yo me desencajo Tú estabilizas mis altifajos Y la adicción de tu piel Me está volviendo loco Ya no sé qué hacer Más golosa que la miel Acércate, tócame, ponme a cien Y la adicción de tu piel Me está volviendo loco Ya no sé qué hacer Más golosa que la miel Me acercaré, te tocaré, te pondré a cien Y la adicción de tu piel Me está volviendo loco Ya no sé qué hacer Más golosa que la miel Acércate, tócame y ponme a cien No, no, no No sabes cómo esperaba este momento Sentir de cerca tu cuerpo y tu aliento Será por la locura hasta que siento Que me levanto y de dedo me asiento No sabes cómo esperaba este momento Si es que cuando estoy contigo se me para el tiempo Dejamos de lado el aburrimiento Saquemos a flote los sentimientos Y'all Y'all